Titulares para hoy, a ver. Titulares para hoy, Gerson Candelo, que ya optó por un equipo, es ecuatoriano, y pensé que iba a ser por más tiempo, pero ya tiene fijado el contrato y el tiempo en el que va a estar en ese equipo, más adelante les iré contando cuál es. También vamos a hablar de Danovic Vanguero, que ya venía entrenándose y preparándose con un equipo también antioqueño, le voy a contar cuánto tiempo el contrato y hacia dónde se va el lateral izquierdo, y también le voy a contar un detallito ahí, no está en el orden del día de Transaltor, pero le voy a contar algo que está pasando con Harlan Barrera, vamos a hablar también de John Vanguera, hoy es un día muy importante en la historia de John Vanguera, un central joven que salió de la cantera de héroes y que está en ese momento en Manchester y va a firmar un contrato. Muy bien. Vamos a hablar también de José Luis Chunga, vamos a empezar a despejar un poco... Sí, novelón, vamos a empezar a despejar un poco de humo contándole lo que dice el propio protagonista y también un club interesado. ¿Y estás ilusionado por tu equipo? Está difícil, está difícil. Está difícil, claro. Aquí ya todos sabemos cuál es. No, no, pero se ríe, se ríe en el master y dice la cara que puso. ¿Pero cuál es? Porque todos los domingos acá vienen con una camiseta diferente. No, no, yo soy del Cali, yo soy del Cali. Puedes que nació en Bucaramanga, pero es incha del Cali. Bueno, ¿y estás cumpliendo años tu ciudad? Adoptiva. No, no, yo quiero mucho al Cali. ¿Ha vivido en Cali? Mi ex es de Cali, ya por cierto. Ah, pero la ex. Tocaba que hable de la actual. La ex que... Pero la... Yo... Creo que ya... Cuando le hice... Página... Sí, claro, claro. Solano. Yo un día lo vi en el aeropuerto. ¿Con la ex? No. Ah. Estaba evidentemente despidiendo a alguien. Y a mí me dio pena llegar, pero muy... Es una buena despedida, sí. Una buena despedida. Una despedida a Cali. No sé. Fue aquí en el de Bogotá. Bueno, lo mejor es el reencuentro. Campo tiene para escribir un libro de encuentros y demás. No se alcanza a imaginar las historias de comerciales. Mira Alexis, dije, mira Alexis ese día. Estamos en el lugar preciso. Tenemos lo nuestro. Gracias a tu mamá. Te dije... Según. Me encontré con un compañero en el aeropuerto. No me habías contado eso. O sea, Alexis no lo vio. No, 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 no. Él estaba concentrado. Él no me vio. Él estaba en lo de él. ¿Quién estaba en lo suyo? Voy a decir algo también. Yo vi en una discoteca al señor... Opa, 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 opa. También, hace algunos años, yo también me quedé callado. Él es lo suyo. Él es lo suyo. Él es lo suyo. Códigos, compañeros. La televisión ayuda. La televisión ayuda. Además de personalidad. Códigos, códigos, compañeros. Campo, estás muy modesto. Estás muy modesto. No es solo televisión. Gracias, Lili. Eso es personalidad. No solo personalidad. No, eres churro. Claro. Tienes el combo. Se puso rojo, Campo. No, 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 sí, señor. Bueno. La copy completa. ¿Te das cuenta cómo te consentimos acá? Para que veas. Aquí siempre vengo feliz. Mejores compañeras imposibles. Nunca. Bueno, les termino de contar y cierro hablando de Kevin Mantilla. Ayer tuve la oportunidad de estar con el presidente Eduardo Méndez de Independiente Santa Fe. También vamos a hablar de Kevin Mantilla y de ya su inminente partida hacia territorio argentino. Y contar algo muy cortito sobre tres jugadores que son interesantes, importantes, pero que están sin equipo. A ver. Bueno, en orden. En orden. Entonces, empezamos con Gerson Candelo. Todas novelas, ¿no? Porque la de Gerson también lleva un rato con ese tema. No, no, no. Pero ya tiene equipo. Sí, ya, ya. Pero desde la final, desde lo que pasó con Autor y demás, dijeron, ahí empezó la novela ya con Gerson. Sí, pero ya te llegó a un buen puerto. El jugador sale libre de Atlético Nacional, el jugador ya tiene equipo, ya lo eligió. Me sorprende es que va a firmar solo o va a estar solo seis meses con Aucas de Ecuador. Con posibilidad de ampliarlo, pero de entrada serían solo seis meses. Sería terminar el año con Aucas de Ecuador. Hacia allá es donde se dirige el jugador que en algunos momentos ya estará firmando su contrato. Pero, de por sí, pude hablar con el jugador y él fue el mismo quien bien lo confirmó. Su salida, su estar libre y salir libre de Atlético Nacional y su partida hacia territorio ecuatoriano. Seis meses a la Aucas. ¿Y cómo arreglaron esa salida nacional? Porque en teoría ese era el tema para que llegara a Millonarios. Claro, le quedaba todavía contrato. Pero se habló de Millonarios y se habló del Medellín también, ¿no? Pero él arregló entonces por su cuenta. O sea, no es que a Aucas le pagó una plata nacional. Es directamente Atlético Nacional. Y es más. Creo que la nueva modalidad de los jugadores es igual, ¿no? Y es más, les cuento. También tuve la semana pasada una charla con el presidente Navarro y él decía, primero tenemos que sentarnos a arreglar. No tenemos ningún problema en que él salga, pero primero nos tenemos que sentarnos a arreglar y después él sí puede. Si quedan seis meses de contrato, el contrato que firmas lo firmas por seis meses. Exacto. Y si tú mismo arreglas tu salida, eso no estaba planeado. Claro. Eso no estaba en los planes. No, eso fue muy obvio. Ni estaba en los planes de la ciudad que él se fuera, ni estaba en los planes de él salir, ni estaba en los planes de él irse a otro equipo. Además, un jugador que creo que lo dio todo en Atlético Nacional. Bueno, entonces eso terminó en buen puerto, entonces pasemos a otro tema. Danovis Vanguero, seguimos en Atlético Nacional, un jugador que también ya arregló su salida directamente con la dirigencia de Atlético Nacional, jugador libre, se va a Águilas Doradas. Un contrato de un año, compañeros, con posibilidades de seis meses más. En total serían 18 meses, lo que estaría arreglando Danovis Vanguero, que también debería firmar en las próximas 24 horas ya su contrato con Águilas Doradas. Y obviamente por esa superpoblación que hay en el sector izquierdo, en la banda izquierda, y también competencia con mucha juventud y con hombres de la cantera, precisamente del equipo verdolaga, es por eso que terminó optando por buscar otro rumbo y su rumbo es Río Negro. Esa sí que es inesperada, porque en Nacional contaban con él tanto los dirigentes como el cuerpo técnico y no solamente por lo que representa futbolísticamente, sino porque... Era un líder. Era un líder del equipo y en esa posición de lateral izquierdo, como usted dice, hay juventud y querían que él fuera como el padre de esos chicos, Salazar y Velázquez. Exacto, que los guiara. Y el tema también es que Danovis ya tiene 33 años y en Nacional también le quedaban seis meses de contrato. Había que ver lo que él quería, ¿no? Él quería una extensión más larga, en Nacional no se la quisieron brindar. Por ahí va la cosa. El proyecto de Nacional, ¿no? Al final es darle espaldarazo a los canteranos, que son dos, Velázquez y Salazar, y Angulo, que es un jugador que es un jugadorazo. O sea, Angulo, cuando se recupere futbolísticamente, es un jugador que puede ser fácilmente seleccionable. Pero Aguilas hacía un gran refuerzo porque además esa era la posición que le faltaba al equipo. Porque el once estaba ya consolidado, ahora incluso con la llegada de Celis por Castaño, pero lateral izquierdo nunca estuvo claro. Ahí llevaron a Darwin Andrade, pusieron a Oscar Hernández, que no es lateral. Ahora con Danovis. A Yormar lo pusieron. Claro, Yormar, que es derecho, lo ponían también por la izquierda. Nunca tuvo un lateral fijo. Exactamente. Y era la pata floja, ¿no? De la mesa. Exactamente. Ahí llega un jugador que ya sabe que es quedar campeón con Tolima y con Atlético Nacional. Entonces, otra historia que termina en buen puerto. Vamos a hablar de John Vanguera, que esto es un sueño cumplido, el sueño del pibe, como dice la frase argentina. John Vanguera es un joven que hizo una gran Supercopa Juvenil Sub-19, organizada por la Federación Colombiana de Fútbol 2022, sale campeón con Envigado. Obviamente eso lo catapulta al primer equipo hace un buen semestre. Con Envigado se robó las miradas del Grupo City. Y jugó a Libertadores Sub-20 también. Exactamente. Obviamente ganaron un partido en la fase de grupos, Envigado, no se pudo clasificar a los play-offs, pero las buenas presentaciones hizo que se fijaran en él desde Europa. El Grupo City hoy lo va a firmar. De por sí, esto es información proveniente desde el propio Envigado, desde la propia presidencia. Hoy lo firman, les preguntamos, bueno, cuando uno habla del Grupo City, pues hay varios satélites. No se atrevieron a decirnos hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? 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 Exactamente. Pero que no termine como Marlos. Él es central. A ver, que nunca se... Él es central. No se consolidó en ningún lado. Se consolidó en ningún equipo. Y pasó por todos. Por todos los del grupo. España, Brasil, bueno. Bélgica. Pasó por todos los del grupo, menos por el Indian City, por ejemplo. Y nunca pasó nada. Bueno, pero este jugador, lo que sí es claro es que firma hoy, Envigado se va a quedar con un porcentaje y estamos a la espera. Ya superó los exámenes médicos desde el fin de semana. ¿Tiene posibilidad de seguir en Envigado o ya no? No, carajo. Y lo van a... A ver, Envigado está en un momento que necesita también jugadores, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos partidos. Es un equipo que se ve que no está tan fuerte como para competir en este torneo. Al menos en el inicio. Yo creo que ahí en la ecuación, yo creo que, no sé si eso se puede hacer, pero ahí en la ecuación, cuando un jugador joven ya asegura una parte de su futuro firmando con un grupo como el City, yo creo que los equipos colombianos deberían buscar la manera si lo pueden dejar un tiempo más acá, sobre todo cuando son tan jóvenes. Eso decía el profesor Alberto Suárez cuando lo entrevistamos y le preguntamos por el jugador. Decía que tenía mucho talento, que tenía las condiciones para poder salir. Sin embargo, le faltaba más experiencia, le faltaba madurar un poco más en el terreno. Cuando indagué sobre ese tema con la gente de Envigado, ellos no se atrevieron a dar una respuesta. De por sí, yo le dije, ¿va algún satélite o regresa a Envigado? Y me dijeron, no puedo responder. No se queda en Bélgica. Y Cadavid, ¿qué va a pasar con Cadavid? Ojo, no voy a terminar en Envigado. Cadavid es de Medellín, que ya no he tenido en cuenta. Y ya está sonando un central del sur del continente. Yo no sé cómo sea la situación de Cadavid, pero yo sí creo que cuando un entrenador descarta a un jugador, ese jugador, creería yo, ese jugador no debe seguir en el plantel. Pero, Campo, entiendo que a Alfredo Arias, cuando llegó al Medellín, le dijeron, no cuente con Cadavid. O sea, no fue decisión de él, sino de la dirigencia. Listo, entonces cuando un equipo descarta a un jugador, ese jugador no debería seguir en el plantel. Es que fue horrible. Es una manera como se enteró Cadavid, que no estaba inscrito por el Medellín, se enteró por redes sociales. Convivir con el hecho de que ya no te quieren y hacer parte del plantel es tener un... Claro, es daño. No sé si un problema, pero una mala cara que puede terminar siendo un problema. Y Cadavid, que es un líder de... Totalmente, respetado por los jugadores, por los compañeros, por todo el mundo. Ojo, no van a terminar en Vigados. Bueno. Y vamos a continuar esto, otra historia que termina en buen puerto. Vamos a una que está en el limbo. Y vamos a hablar de José Luis Chunga. José Luis Chunga. Esa novela ya está muy... La chunga novela está muy... Yo no puedo creer que se me ha quedado. Claro, que no tenga equipo se me ha quedado. Tuvo varias oportunidades de ver ese equipo. Voy a contarles lo primero que averigüé en el Deportivo Cali, gracias a don Eduardo Calderón, que hace parte del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali, y que nos regaló algo de información. A ver, si es real el interés del Deportivo Cali. Uno. Dos. La única forma en que pueda llegar Chunga al equipo azucarero es que le puedan encontrar a Acevedo, a Humberto Acevedo, un equipo afuera. Por eso es que a Humberto Acevedo todavía, según lo que me dicen desde la dirigencia, no lo han inscrito. Pero Acevedo no lo hicieron venir. Claro, Pinto lo trajeron y ahora le quieren buscar salida. Lo trajeron ellos, se lo pidió el propio Pinto. Por eso Pinto, creo que Pinto fue el que pidió a Acevedo. Exacto, exactamente. Y lo que les quiero contar aquí es, ojo, si no le encuentran equipo que está difícil encontrar el equipo a Humberto, pues Humberto se queda y lo de Chunga se diluye. Descarta. Se diluye totalmente, eso lo tienen claro. El interés es real, pero si no se da primero una cosa, que es ubicar a Humberto, no van a poder atraer a José Luis. Y Chunga está entrenando con Envigado, por ejemplo. Sigue entrenando con Envigado. Sigue entregando con Envigado. Por eso, primero quería salir de lo que averigué con el Deportivo Cali. Hablé con José Luis y José Luis Chunga dice, no, yo sigo entrenando con Envigado. Mire, no quiero entrar en polémicas porque se ha dicho mucha cosa, sobre todo de algún sector de la prensa de Cali. Él apuntó. Lo dejaron mal. Y la verdad es que no hay nada. No hay nada, Alexis. En este momento no hay nada. Pero espérate, no me vas a decir que un arquero de tutela no tiene ofertas. No, no, es que mira, ya han pasado muchas cosas y es mejor dejar... Me dijo una frase, no sé si es muy costeña, me dijo una frase, no sé si es muy costeña, que incluso la quise anotar. Le dije, pero ¿cómo así? No hay ofertas. Me dijo, no digamos nada porque se me espanta la iguana. Sí, evidentemente. La que la anoté acá, me espanta la iguana, entonces es mejor no hablar porque ya algún sector de la prensa me hizo quedar mal, dijeron mentiras, según la versión de José Luis y... La mentira es que pidió mucha plata. Yo creo que a él, no sé si esa sea la razón principal, pero lo que se instaló es que él pedía mucho dinero, entonces en realidad lo están dejando mal. Pero es que ahí yo tengo una duda e incluso yo se lo hizo saber a él, porque a algunos colegas les escuché decir, no es que el representante de José Luis dijo tal cosa y tal cosa. Y yo le pregunté de por sí ayer en la tarde, hey, pero ¿cuál es tu representante? ¿Este, este o este? Me dijo, Alexis, en este momento me estoy manejando yo. Ya listo, lo que vale es la voz de él. Pues recuerdan que hablamos con el presidente de Alianza, con el presidente Ferreira, que dijo, no, es que estaba jugando mucho. ¿Lo dejó mal? Sí. Eso no gustó, a ver, a él no le gustó. En el entorno. No, en el entorno del jugador no, en el círculo. A él no le gustó. En el círculo cercano. Está claro, a él no le gustó esa declaración. Ahora lo deja mal. Está jugando mucho para Alianza. En América también dijeron que... Él cobra lo que él cree que merece y creo que es un arquero que se ha hecho un nombre y se ha ganado cobrar lo que él está pidiendo. Pero sí hay algo que no cierra y es que ya estemos pensando en fecha de copa, en tercera fecha de la liga y él sigue así de equipo. Eso es rarísimo. O sea, ahí hubo una mala decisión. Seguro. Y hubo un mal timing en muchas cosas. Se tomaron malas decisiones y eso también. Recuerden que durante los cuadrangulares, antes de los cuadrangulares es cuando él deja de atacar. En algún momento se dijo, no ataja más. En la primera fecha de los cuadrangulares no lo convocaron, que atajó Graciani. Ahí se tomó. Le hacen cinco goles a Graciani y ahí lo vuelven a poner. O como en su momento se dijo también, no, es que lo teníamos en los planes, pero nos dimos cuenta que es muy bajito. Un tema... Muy bajito para su posición. A medida de lo mismo, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto creció y quedó en los hundos? ¿Y qué tal la excusa? Es un arquero muy profesional, un buen arquero, atajador, tiros libres, buena persona, entro incluso en el círculo, en el radar por lo menos de la selección. El tema es que él está en un momento de su vida donde, por un tema de edad, de recorrido, de presencia en selección, de recordación, tiene que tomar una decisión fría y precisa. Y a veces cuando el tiempo pasa y usted se ve que el tiempo pasa y no estás seguro en un lugar, terminas tomando decisiones apresuradas y es lo que él no puede hacer. Saben, yo lo vi siempre regresando al Junior, porque además creo que era su gran intención cuando se rompe todo este tema Viera, antes de que apareciera el nombre de Santiago Melec, yo dije, ¿Chunga va a volver a su casa? Yo también pensé lo mismo. En la despedida de Viera, o no recuerdo cuándo, se hizo público el tema, que Junior ahora tuvo interés por Chunga. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero no se llegó a un buen término. Bueno, y para cerrar, el tema de los principales que les mostré al principio, Kevin Mantilla, tuvimos la posibilidad de ayer de hablar con el presidente Eduardo Méndez, ya da por hecho, es un hecho, solo faltan detalles, y ponerle fecha al viaje de Kevin Mantilla a territorio cordobés, en el sur del continente. En Argentina dicen que lo esperan el viernes, que es esperado el viernes, el central de Independiente de Santa Fe. Ayer hablando con Eduardo Méndez, solo faltan detalles, ya todo se va a dar. Es una venta. ¿El equipo es cuál? Talleres de Córdoba. Es una venta, sino que tomaron muchos recaudos, porque obviamente lo que ha pasado últimamente más con equipos brasileños que argentinos. No pagan. Exactamente. Entonces, por eso fue que se demoró un poco. Ayer es del grupo Pachuca, es un equipo con plata y serio. Y es un equipo que no se desespera por vender y que vende bien. No, es que talleres venden muy bien. Pero hay un tema, yo escuchando con los colegas del VAR en la tarde, una entrevista con Kevin Mantilla, a mí me dio la sensación que él no estaba muy convencido de irse a Argentina y que no está muy contento de ir a Argentina porque él quería ir a Europa. Yo también escuché lo mismo, incluso... O sea, no le dio la misma sensación. Una versión de Pipe Sierra, que él pudo hablar con el jugador, que le dio la sensación también de que no estaba muy convencido de que Argentina o de que Talleres fuera la mejor opción, pero bueno. Pero bueno, si sabía, había un argumento. Claro, en quien te obliga. Ese equipo vende bien. Claro, fue el segundo del fútbol argentino, después de River, que fue un equipazo, que hace rato viene haciendo buenas campañas a nivel internacional también, el Libertadores hace poco. Y no, si no, si no, acaba de eliminar a River de Copa. Claro, además, acaba de eliminar a River de Copa Argentina. Talleres es un equipo serio, consolidado. Y hay un tema que creo que también lo mencionó Pipe, es que cuando fue Santa Fe a jugar a Argentina contra Gimnasia, todo lo que pasó con Rodallega, como que eso le afectó mucho a Mantilla. Según dijo, todo el tema del racismo, pero pues, o sea, creo que el racismo va a poner en 30 años. Claro, 37 años. Le tenemos su tarjeta. Pero les digo algo, Talleres vende bien, es una buena institución para ir, pero no se desespera por vender. Miren lo que está pasando con Valoyes. Talleres no está desesperado por venderlo y no se deja seducir por ninguno de los intereses que hay, a menos que den la plata que quieren. Yo creo que ahora sí, ahora sí está desesperado por vender a Valoyes, ahora sí, porque es que el mejor momento de Valoyes ya pasó, y esas ofertas que sonaron de Rusia, de Europa, eso se fue diluyendo, y en este momento, porque me lo reconoció el propio presidente Fácil, dice, estamos pensando en aceptar lo que durante dos años venía proponiéndole Boca, y ellos decían, no, 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 ahora sí termina abriéndole la puerta a Boca, porque se dio cuenta que lo de Valoyes hacia Europa no se va a terminar. La gran conclusión, el pan se vende caliente. Ah, sí, claro, y le han dado demasiadas vueltas a todos. Lo decía es que si Mantilla tiene afanes por irse a Europa, que él está en todo su derecho de tenerlo, quizás llegar a talleres, ahí sí no sería la mejor opción para él, porque en talleres fácilmente puede estar dos temporadas sin que talleres lo venden. Yo creo que eso es el descontento del jugador. También le puede pasar como a Piero Incapié, que lo vendieron al Bayern Leverkusen, después de hacer una muy buena campaña. Pero Piero estuvo ahí un tiempo, ¿no? Sí, pero igual se fue muy joven, pero otra cosa también que me gusta de talleres que allá a los colombianos recientemente les ha ido bien, Valoyes y Rafa Pérez. Tienes algo bueno que es que no estás en el foco de Buenos Aires, entonces tienes la oportunidad de concentrarte en lo que vas a hacer, que es jugar fútbol. Buenos Aires tiende también algunas veces, y hemos visto en los últimos años lo que ha ocurrido, el mundo Buenos Aires a desestabilizar un poco al cuadrado. La ciudad de la furia. Sume a Dairo, Dairo Moreno también le fue bien allá en talleres, le hizo goles. Y para cerrar, simplemente contarles que hice un tanteo con tres jugadores que son interesantes, pero que no tienen equipo. Es una novela, estas sí son novelones, porque Michael Rangel no tiene equipo. Daniel Ruiz, también está en el limbo. Regresa, ¿no? Y José Enamorado, que si no es vendido, no. Que no. Eso está claro. ¿Y dónde va a terminar José Enamorado? Es que no, no. Pero un momento, pero entonces sí tiene equipo, Real Cartagena. Ah, sí, claro. Aunque sabes que yo creo que... Pero Real Cartagena dice, si no es vendido, prestado, no. Pero, 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 Lili... Y creo, perdóname, creo que Bolillo en la rueda de prensa del domingo, en medio de de su mal rato en ese momento, yo en otro transfertor dije, ojo, no sale vendido, o sea, solo sale vendido, o por un buen, o muy, muy, muy alto préstamo. No, yo hablé con alguien que me dijo, solo vendido. No, 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 pero es que, espérate, allá voy. Esto es una estrategia, porque lo que están buscando es que, no, pero si voy a pagar un préstamo tan alto, prefiero comprarlo. Entonces, cuando dejan esa puerta abierta de un préstamo muy alto, es lo que están buscando en Colombia. Pero conozco el que maneja esa puerta, ¿lo conoces tú también? Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que un préstamo muy alto en Colombia te lo pueden pagar dos o tres equipos, y ya uno lo descartó, tal vez otro no lo necesita, entonces le estarías apuntando en Colombia solo un equipo. Claro. Es nacional, o sea, ¿quién más te va a pagar un alto valor? Ahora, nacional está interesado en enamorado, entiendo que no. Exacto, si no es junior, es nacional. Si no es nacional, ¿quién puede ser? ¿Millonarios? No creo. Y entonces, millonarios no lo necesita. América, no lo veo ya después de la inversión en cartón aburrido. Entonces, descarta dos de los que te pueden pagar. Junior, parece que no, que es nacional y no lo necesita. Y afuera no hay nada en enamorado. En Colombia nadie te puede pagar ese alto préstamo. Y el jugador sigue en Bogotá con personal trainer, no está entrenando con Real Cartagena. Y en Santa Fe tampoco ya tiene cabida, porque ya tiene mucho extremo. No, no, de por sí, esa fue una de las preguntas que le hice ayer a Eduardo Méndez. Y él dijo, mire, en este momento hoy empezó a enumerar todos los volantes que tenía, todos los jugadores que tenía. Y segundo, el técnico Uber Boder no me lo ha pedido. Y si no me lo ha pedido el técnico, pues la verdad no lo veo acá. No, y tiene batalla, tiene valencia, un montón de jugadores. Sí, no, no lo veo. Alexis, antes de despedirte, qué pena que me devuelva en un capítulo que ya parecía cerrado. ¿Chunga tiene plan B? Ya que hablaste con él, ¿tiene plan B? A mí no me ha respondido José Luis. Respóndame. La verdad es que él, después de lo que le pasó con el tema de la prensa de Cali, está muy, muy hermético, Lili. La verdad, yo le he intentado sacar de todas las formas información. No, no tira nada. Y él, en este momento, no tira nada. O sea, plan B alterno al Cali, dice Lili. José Luis es un tipo muy serio. Sí, alterno al plan Cali. Es que no tiene más nada. Llevamos en la tercera fecha del torneo. Pero ¿saben qué me gusta también de José Luis? Que fácilmente puede decirle a uno una cosa, a otro otra, ponerme a sonar. No, eso no es. No, no, no. Es que voy a ser literal y voy a atreverme a esto, pero él dice, no hay nada aún, no hay nada aún, sigue insistiendo. Y lo de la frase que te dijo, no deja todo quieto, no espantes la iguana. Yo no entiendo eso. ¿No entiendes lo de la iguana? No, 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 lo de la iguana. Ah, la chunga no tenga dinero, no, lo de la chunga. Un animal muy alisco y si no va con sigilo, se va. Pero mire, no. Se espanta. No, lo que no entendemos es que un portero de la calidad de José Luis chunga no tenga equipo. Bueno, pero yo quiero interpretar la frase de la iguana. Para mí es porque tiene algo. Que tiene algo, pero que es... Sí, pero caliente. Sí, tiene ahí, de estos jugadores enamorados, se ha visto en un tema ahí, que en la manera del negocio, en que si es préstamo, si es venta, bueno, listo. A mí me sorprende lo de Daniel Ruiz. Me sorprende que se fue tal vez no en su mejor momento. Es verdad. Me sorprende que llegó a un equipo donde jugó, pero en realidad no era tenido en cuenta, tanto que termina como descartado. Y me sorprende que no haya claridad sobre su futuro. A mí también me sorprende algo de esos ítems que resalta Campo Elías, porque supuestamente todo esto se va a solucionar con una charla presidente, técnico, jugador. ¿Millonario? No, 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 no. Presidente Santos, técnico Santos, jugador. Pero no lo quiere el técnico. Eso es lo que voy. Entonces, ¿por qué se dilata tanto la supuesta charla? No, no. No, no. Vea, eso es como en el amor, cuando vas a buscar al suegro para que te ayude con... Con la novia. Si ya ella dijo no, mi hermano es no. O sea, ya no le busque el suegro ni le busque el suegro. Eso es no. Venga, pero que no vuelva. O sea, los jugadores están devolviendo muy rápido. Mire Pereira, Emiro Garcés, jugadorazo, la rompió el fin de semana contra Millonarios, volvió de Portugal. Roberto Hinojosa, deportimonense, volvió a la Unión Magdalena. De Osa, en su momento, volvió de Argentina al fútbol colombiano. Ahora Daniel Ruiz también. ¿Qué pasa? Que no se adaptan. Se van muy joven. No sé, de pronto se van cuando no están en su mejor momento. Yo creo que hay un afán desmesurado por irse y a veces se toman malas decisiones. Yo le digo una cosa, entre portimonense y un grande de Colombia, no se eligió el grande de Colombia. Pero hay un desespero por llegar a un portimonense. Pero portimonense puede ser un paso al Porto, por ejemplo, o al Benfica. Pero ¿cuántas veces lo ha sido para los jugadores colombianos que han llegado ahí? Pero, Campo, yo sé que no sé. En el caso de Daniel Ruiz, el negocio que propuso Santos era muy tentador. O sea, había que cumplir unas cifras, unos minutos, pero era muy favorable para Millonario. Yo creo que Millonario fue uno de los que dijo no. Alex, eso es lo peor que le pueden hacer a un jugador. Yo no creo en el negocio. Contratarlo así, porque no lo... Yo no creo en el negocio de los minutos. Cuando se va a cumplir los minutos, no lo ponen más y no lo compran. Yo no creo en el negocio por minutos. Mantilla, te puede sacar... Mantilla, un pésimo negocio. Mantilla con Nacional no fue algo parecido. Para el jugador es malísimo. ¿Algo por cifras? Le pasó a Ricaut en Dallas, en la MLS también. Y ahora, Ricaut, usted tiene la personalidad para reconocerlo. Claro. ¿Sí o no? Pero a mí sí me parece que cuando usted hace el negocio por minutos jugados, abres una puerta y es que en un negocio, ya después entramos que sí es justo o injusto, pero en un negocio, la parte puede decir... No, ya. La tiene que romper para que no compre la... Tiene que hacerse indispensable. Déjalo hasta aquí, que no tenemos ese dinero, entonces dejemos la... Tiene que hacerse indispensable y eso en... A ver, eso es complicadísimo y sobre todo a dónde va y en qué posición va, ¿no? O sea, es un jugador colombiano que va a jugar en Santos para disputarle puestos a canteranos del Santos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y saben qué creo yo también? Que la personalidad de Daniel, que es un hombre callado, introvertido, tampoco le ha ayudado mucho en esas circunstancias. Pero miren el caso de Campas, que se fue al fútbol brasileño, no pasó nada con él y ahora la está rompiendo en Rosario Central, es el mejor jugador del equipo. O sea, son cosas que terminan pasando, que son bien curiosas. Con un técnico que conoce mucho al jugador colombiano. Es correcto. Eso es. Oigan, pero el Pereira tiene nuevo delantero, ¿no? Alboa, Roqui. Roqui o Alboa. Se dice. ¿Qué estás diciendo? Gran nombre. ¿Qué sabes? Y Varena. No. Y Varena que va a Medellín. Yo, hasta que no aparece la cuenta oficial acá y confirma, no me ilusiono con nada. No, 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 porque no lo he averiguado. Pereira es un buen destino para él en este momento. El entorno del entrenador. El entorno del entrenador del Medellín me dijo que estaba muy cerca. O sea, perdón. La verdad, el Deportivo Pereira hoy es un buen entorno para él. Claro. Para Roqui, claro. Un buen entorno para él. Balboa, vamos. Bueno, esto fue Transfer Talk. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos. Pausa. Y regresamos enseguida aquí en Primer Toque.